Los pequeños hoteles y centros de alojamiento de este importante polo vacacional saldrán perjudicados en caso de llevarse a cabo la iniciativa presidencial de acabar con los puentes largos, así lo consideró el presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Conrad Bergwerf. Luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera al pasado miércoles dio a conocer que terminará con los puentes largos. El representante de los hoteleros dijo que esta acción afectaría gravemente a la actividad turística de la región, especialmente de los pequeños hoteles de Playa del Carmen y Tulum, polos que se ven beneficiados con la llegada de turistas nacionales y regionales durante dichos periodos de azueto. Refirió que el turismo nacional significa más del 20% de los visitantes que llegan a la Riviera Maya y los más de 60 pequeños hoteles afiliados, y en su mayoría se ubican en Playa del Carmen y el corredor turístico hasta Tulum, se verán perjudicados de autorizarse la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de modificar el calendario escolar y desaparecer estos puentes largos a partir del próximo ciclo escolar. Por lo anterior, pidió modificar el esquema de fines de semana largos que se implementó a nivel nacional desde el 2006 y el cual ha dado buenos resultados al motivar a mayor grado el turismo doméstico y generar una importante derrama económica hacia los destinos de Quintana Roo. Con imágenes de Joel Sat para Notivision, Edgar Olivares.